El conferencista y autor del bestseller internacional Basta Ya, ahora sí, Juan Carlos Castro ha creado el programa de alto impacto de ventas y negocios Neuroinfluencia. Un programa que está transformando los resultados de cientos de profesionales, emprendedores, vendedores y dueños de negocios por diversos países del mundo. Es el momento de que tú y tu equipo conozcáis todos los secretos de la influencia y la persuasión para poder llegar a la mente de tus clientes y poder mejorarle su vida. Forma parte de este grupo internacional de profesionales exclusivos que conocerán todas las claves y estrategias de Neuroinfluencia para hacer que el público te diga sí a ti y no a tu competencia y poder dominar y controlar tu mercado. El programa de alto impacto de ventas y negocios Neuroinfluencia no solo te enseñará a cómo vender, sino cómo llegar a lo que realmente quiere tu cliente para poder influenciar en su decisión. Comienza el increíble viaje a la transformación de tu negocio y profesión conociendo las diferentes ciencias que hay detrás de la neuroinfluencia. Neuroinfluencia. Psicología, semiótica, neurología, lingüística, ventas, neuromarketing y muchas más áreas científicas que te ayudarán a ser referente en tu mercado. Te esperamos. Infórmate ahora en www.neuroinfluencia.com